El punto de allí no es fácil, creo que todos los equipos que pasan por allí sufren mucho. Creo que competimos muy bien, que estuvimos en la línea que habíamos hablado durante toda la semana y nada, nos da un poquito de confianza para seguir sumando puntos, escalando en la clasificación e intentar rascar lo que podamos avanzar a cosas para seguir mirando hacia arriba. Sabemos que allí es un rival histórico, un rival que se hace fuerte en su casa con su gente, que será un partido igual o más complicado que el del español e iremos con la misma mentalidad de ese cargo bueno y ojalá que sea la victoria. La afición yo creo que no tiene calificativo porque es una locura que vaya donde vaya, siempre hay gente, siempre se hacen sonarse a los que sean y nada, desde aquí agradecerle todo el apoyo, todo el esfuerzo que hacen por nosotros y que esperemos darle una alegría buena mejor que la del español porque creo que se la merecen. La verdad que no puedo decir otra cosa que no sea gracias a toda la afición por el apoyo que me dan, los compañeros están conmigo y bueno, pues yo solo puedo entrenar, dedicarme a lo que me gusta, que es entrenar y jugar cuando el míster me dé minutos y oportunidades y a raíz de ahí por nada, seguir ganando confianza e intentar ayudar al equipo cada vez que se me necesite. Es verdad que mira la clasificación y estamos lejos, pero bueno, peores cosas se han visto, nosotros vamos a intentar ir a por la victoria en todos los partidos y rascar el máximo de puntos posible para las últimas jornadas tener una pequeña opción de poder estar los puestos de arriba.